...cuentas de WhatsApp. El propio Ministerio, además... Bueno, llegó Facundo Macchi. Y se pone como... No, no, ¿qué tal es? Hacemos la última pausa en esta edición central de Telemundo. En el vacunatorio del Hospital Evangelico. Regresamos a esa zona de Montevideo. Bueno, el subsecretario de Salud Pública advirtió que se pondrá una fecha límite. El Ministerio de Salud... ...a que se debe el aumento de casos de los últimos días. Volvemos ahora a Soriano, donde hoy se inauguró este nuevo puente. Alejandro, contame por qué la importancia... Bueno, Alejandro, el presidente dijo que cumplió... La justicia confirmó la imputación de enviar a prisión al empresario. Bueno, este viene el fin de semana, mucho para recomendarles. Por ejemplo, en la... Estaba hablando del año pasado, temporada pasada. Ya son las 8, estas son las 5 noticias que tenés que saber a esta hora. Volvemos a la Torre Ejecutiva con Leo Silvera. El ministro del Interior informó que hay material de cámaras de seguridad en análisis. Por su parte, la Universidad de la República instó a vacunar antes de entre 55 y 59 años. ...de Pastabás, a la altura del departamento de San José... ...en Fiscalía. En minutos, venimos con más información y con la palabra del ministro del Interior. Bueno, muy bien, nos vamos a Brasil, ¿les parece? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nacho. Muy bien. Gracias, Nacho. Volvemos a nuestro país para contarles. ...de Cancillería presentaron una carta a la subsecretaria Carolina H. ...sexual y violencia verbal en esa institución reiteradas a lo largo del tiempo. 740 reclusos están infectados. Las cárceles más afectadas son Punta de Rieles, Canelones y Rivera. El ministro Luis Alberto Heber afirmó que el acuerdo con Catum... La policía investiga el robo e incendio. El autor del robo estaría identificado por las cámaras de seguridad. ...disminuir gases...